Lo que creo es que cada elección tiene su particularidad, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires uno de cada cuatro porteños no concurrió a votar y de los que concurrieron sí hubo un porcentaje altísimo que nos sorprendió a todos, creo que hasta el propio ingeniero que siempre vivió de Franco se confesó sorprendido por el resultado electoral, nosotros hemos respetado absolutamente siempre la voluntad popular, cuando no logramos generar una propuesta que sea suficientemente atractiva para las mayorías es porque evidentemente la responsabilidad es nuestra y no de las mayorías que no deciden a votarnos, pero también tenemos que aclarar que es el mejor resultado obtenido por el peronismo prácticamente en toda la historia en la Ciudad de Buenos Aires salvo antes del 55, perdimos hasta el 1973 en la Ciudad de Buenos Aires y por otra parte algunos dicen, no, pero con Hermann González Hermann González era demócrata cristiana, no era peronista así que no hay recuerdo de un triunfo peronista en los últimos 65 años, en el 55 años en la Ciudad de Buenos Aires de todos modos creo que cada provincia tiene su particularidad, está bien que así lo sea hay distintos matices, en el peronismo hay democracia interna entonces hay incluso dirigentes del peronismo en algunas provincias que están claramente añorando los tiempos del neoliberalismo de los cuales fueron protagonistas fundamentales para la erradicación de las industrias en sus propias provincias en algún caso, gestando su traslado a Brasil desde puestos oficiales así que yo creo que hay que ir resolviendo las cuestiones a medida que ir respetando la voluntad popular en cada una de las provincias y en cada una de las realidades que tienen que contagiarse vamos a ver como se recupera un porcentaje de votos en la Ciudad de Buenos Aires, en la segunda vuelta luego viene el proceso de las elecciones internas abiertas, obligatorias y simultáneas para todos los partidos políticos y después la elección de octubre felizmente en democracia tenemos oportunidad de expresarnos en los distintos niveles y a partir de allí nosotros los peronistas vamos a respetar absolutamente siempre siempre la voluntad popular expresada democráticamente que hemos venido a la upholdencia los chocados muchas gracias ع念as y 9 2 2 3